Muy buenas tardes, desde aquí en Necoclí, Antioquia, desde el puesto de mando de la operación Agamenón, en donde durante la mañana hemos estado con los miembros de la cúpula de nuestras fuerzas militares y de policía, queremos informarle a los colombianos de dos resultados operacionales fundamentales para combatir el narcotráfico y disminuir esas rentas ilícitas que tanto afectan y alimentan la violencia en Colombia. En primer lugar, gracias a una operación conjunta, las fuerzas militares y de policía desarticularon una comisión de las disidencias de la FARC en Primavera Guaviare. Esta operación permitió que en desarrollo conjunto entre fuerzas militares, policía nacional, en el sector de Loma Linda, en la vereda Puerto Valencia, en el municipio del Retorno, tuviéramos una maniobra militar y policial que permitiera un sometimiento a la justicia de siete sujetos, la captura de su cabecilla alias Alberto y la recuperación de dos menores de edad. Ayer el mundo celebraba la lucha contra no permitir el reclutamiento forzado y legal. Hoy nuestras fuerzas militares y policía permiten salvar a dos jóvenes que estaban en las filas de esta banda criminal. Por supuesto, en esta operación se tienen resultados también en incautación de dos fusiles, cinco pistolas, una escopeta y abundante munición de diferentes calibres. Con esta operación se da un paso más en la victoria y se afecta de forma contundente las operaciones y la estructura que tiene alias Mordisco en esa región del país. Sin tregua, seguiremos avanzando hasta dar con alias Mordisco. Y por supuesto, informamos también la neutralización de alias Tilico, cabecilla urbano delgado Los Caparros en Caucasia. En una operación conjunta en Puerto Bélgica, zona rural del municipio de Cáceres, en una campaña de la operación Aquiles, se logró la neutralización de este cabecilla urbano delgado Los Caparros. Y el hombre de confianza de Jason, cuarto cabecilla de esa estructura. Este era un hombre que se encontraba indiciado por tener un proceso investigativo por delitos como concierto por porte ilegal de armas y homicidio por tres hechos acaecidos en el municipio de Caucasia y que hace unos años había sido el que había perpetrado un ataque con una granada que afectó la vida de más de 30 ciudadanos en esta región. Con estos dos resultados operacionales, les seguimos informando a los colombianos que con nuestras fuerzas militares y de policía seguiremos avanzando sin tregua hasta lograr la victoria y desmantelar estos grupos que buscan afectar la tranquilidad, la vida y la honra de los colombianos. Muchas gracias.